Pues ya está grabando. Ya estamos grabando. Te has peleado un poquito con la parte técnica. Sí, con el tema técnico. Yo te veía dos años después diciendo Florentino, perdóname. Es decir, estoy súper a gusto aquí contigo, pero es que me tengo que ir. Que estoy a gusto y lo sabes. Pero que si eso, vámonos yendo. Flo y la comedia. José Mota. ¿Cómo mola la risa, tío? Eso lo hemos hablado tú y yo 50.000 veces. La risa, Florentino, es la salvación. De hecho, había un mediometraje maravilloso cuando yo era pequeño, que me llamó mucho la atención, que se llamaba La Yoconda está triste. Y fue muy premiado porque, de repente, la Yoconda, la sonrisa que tiene, la perdía. Se lo curraron de puta madre. Hicieron un cuadro igual, pero con la boca recta. Entonces, el vigilante se cosca. ¡Hostia! Llama a la supervisora. ¿Notas algo raro? Sí, ¿no? Hostia, empieza a venir gente al cuadro y se dan cuenta de que La Yoconda está triste. Tiene gracia definir como desagradable incidente al hecho de que Leonardo da Vinci viniera el pasado martes al Louvre de madrugada y retocara su cuadro quitando del rostro de la Yoconda toda huella de su antigua sonrisa. Y de a poco se empiezan a dar cuenta que en el mundo que nadie puede reír. Eso es un caos. Psicosis colectiva... Un mundo sin risa, tío. O sea, el infierno. Yo creo que el humor, la comedia... Es el regalo. Es decir, no se me ocurre mejor compañero de viaje en el vagón que es el trayecto de la vida. Si la vida es un trayecto y vas a sentar en un vagón, no se me ocurre mejor compañero de viaje que la comedia, tío. Porque, aparte de que te haga pasar buenos ratos, ayuda a aceptar o digerir el monstruito que todos llevamos dentro. Y aceptarte. Es decir, bueno, soy así con mis miserias, mis ruindades, pero me hago una mueca de sonrisa y me quiero. Y ya está, y me perdono. Y el humor por eso... Tú decías una frase muy bonita que es la comedia es magia emocional. Es que... Es verdad. Es que cuando tú llegas... Yo creo que tú lo has experimentado, ¿no? Cuando tus fans te saludan de hace 35 años, ¿por qué? Es porque has llegado a su zona emocional. ¿Y cómo llegas con eso? Con la risa, con la comedia. O sea, eso lo dejas marcado ahí a fuego. Mira, yo te quiero contar una cosa muy importante que además... No sé si esto lo he hablado contigo, ¿no? Pero que es que me parece de las certezas que yo he tenido en mi vida... Yo me acuerdo de pequeño, Florentino. Esto es como te lo cuento, ¿eh? En Montiel, en casa de mis padres, bueno, mi casa, allí. Y salía de repente pajares en la tele. Tío, ver salir a Fernando Esteso, tipicol, pajares... Y yo, te juro por Dios, tío, que yo sentía que el mundo se paraba. Ante todo, buenas noches y... No sé si lo he dicho antes, que estaba muy... Estoy realmente emocionado de estar en este programa, contento y alegre, en este programa que tantos recuerdos, tan agradables... Te lo juro. Yo sentía magia. Yo sentí la llamada del humor muy pronto. Claro, eso te iba a decir. ¿Cuándo te das cuenta que contigo la gente se ríe? Bueno, yo tengo que contar que estoy en esto del humor por venganza, claramente. Te voy a contar. ¿Por venganza de la vida o qué? No. Yo me acuerdo en el cole, en clase de ciencias naturales, el maestro entonces, bebito, en pie. Vale. Y me preguntan en clase de ciencias naturales, ¿para qué sirven los huesos? Y dije, para echarlos al cocido. ¿Cuál? ¿Tenías cuántos años? Once. Diez, once. Once. ¿Pero tú eras consciente que eso iba a hacer reír? Sí. ¿Tú le hiciste apuesta porque no te lo sabías? Pero tenía que salir por algún lado. A mí en el cole me motivaba sobremanera el arrancar la risa de los compañeros. O sea, nada me hacía más feliz. Porque claro, yo repartía felicidad, pero es que lo que me rebotaba a mí era quince veces mayor. O sea, era un orgasmo, tío. O sea, era... Pero tú no eres de carcajada fácil. Espérate. Entonces llega el maestro, tío, le sentó malo, se sintió desplazado de esa pretendida gracia que hacía. La clase a reír toda. Claro. Y me dejó con las manos. Y me pegó con la regla, dos o tres palos. Entonces dije, no. No, no puede ser. No puede ser que yo suelte algo que pretenda hacer reír y de vuelta me vengan dos reglazos. Me tengo que demostrar a mí mismo que esto compensa de otra manera. Y entonces digo, tengo que ir por terco, terco, terco. El camino del humor me tiene que devolver a mí rosas. Flores. O sea, empecinado, empecinado. No, cargos, espinas. Tío. Claro, bueno. Pero tengo muchos recuerdos en el cole. Muchos. Claro, porque tu infancia se desarrolló en Montiel. Total. Total. ¿Hasta cuántos años? Hasta los veinte o... Sí, hasta los veintiuno. Hasta los veintiuno. Sí. Y ahí es donde has descubierto la vida, pero el humor también y la risa. El haber nacido en lo pequeño, que para mí es lo grande, y lo digo con el corazón en la mano, ¿qué me ha permitido Montiel con respecto a Madrid? Montiel me ha permitido, en el no ruido del pueblo, escuchar cosas, percibir cosas que Madrid no me hubiera dejado. Porque gran parte del paisanaje que ha conformado mi trabajo lo he consumido de alguna manera o los estímulos cómicos que he recibido han sido de Montiel. Totalmente. Y ha sido una riqueza extraordinaria. Y es verdad, sí que es cierto, que hay un humor en La Mancha. No lo sé si es mejor o peor, pero desde luego las dosis de retranca de ironía que tiene el humor manchego. Yo no sé quién fue antes o quién influyó. Si Quevedo en La Mancha o La Mancha en Quevedo, tú lees el buscón. Por las napas de Santa Úrsula. Piensa ladrón que todos son de su corazón. Pero por las barbas de Santa Ignacia que tomaré venganza. Eso está lleno de, entiéndeme, de mancheguismos. No, Montiel ha sido para mí y sigue siendo. Aparte que el niño que he sido sigue estando allí y quiero que siga allí porque mi alma está allí, tío. y un amigo me decía el otro y dice joder, siempre hablas de Montiel y tal. Digo, claro, porque Montiel forma parte de mi identidad, tío. Y en este mundo incierto que vienes sin pedirlo tú y naces, ¿qué es lo que buscas? Referentes, tío, e identidad. Montiel, yo te juro por Dios, me puedes creer o no, Florentino. Cuando me entero que una persona que yo he conocido en mi pueblo ha muerto, que tenga con él mayor o menor lazo o he tenido mayor o menor lazo de relación, a mí me importa, tío. Yo me doy cuenta y digo, caramba, es que mi paisanaje se está despoblando y no me gusta. No me gusta en absoluto. Entonces, ¿cómo no voy a conservar eso? Yo creo que aquel que sale de su pueblo y renuncia de los valores y las tradiciones de lo que ha sido su identidad, tío, su vida, es un necio. Es un error. Bueno, me dices que te das cuenta de que haces risa, pero ¿cuándo te das cuenta que quieres dedicarte a esto o que puedes dedicarte a esto? ¿Tú de repente sueñas con hacer reír a mucha gente? Sí, sí, sí. Porque me gusta tanto lo que veo de Andrés Rajal. Las reacciones. De típico, luego vinieron martes y trece, vinieron mucha otra gente, los morancos, y digo, caramba, joder, se lo pasan bien. Y era un juego que me enloquecía. Digo, esto quiero yo. Sí, sí. Yo tenía ese anhelo y ese sueño. Me acuerdo en Montiel que me subía al despacho y escribía mis guiones para el día de mañana, tío. Sí. Y mi padre me preguntaba, pero bueno, esto digo, algún día lo haré. ¿Tu padre a qué se dedicaba? ¿Se dedicaba al humor? Mi padre era un... Pues mira, publicaba en prensa artículos de opinión y escribía, por cierto, no te he regalado un libro de poesía de mi padre, escribía... ¿Sí? Escribía como Dios de bien. Y algún día le haré un homenaje importante, porque de verdad que mi padre ha sido en gran medida mi mentor, porque me ha... De verdad, te digo esto ciertamente, ha conseguido de mí el amor a la literatura, el aprendizaje, sobre todo la pasión por aprender, no de manera forzada, no por demostrar a nadie nada, sino hijo... Por disfrutar. Sí, sí, sí. Qué bonito es aprender y conocer. Yo los paseos que me daba con mi padre en Benidorm, que me cogía, me contaba unas historias... ¿Pero él era el escritor? ¿A qué se dedicaba? No, mi padre trabajó en Rumasa muchísimo tiempo. ¿En Rumasa? En Rumasa. Entonces mi padre trabajaba por la noche y entonces el día dormía y luego por la tarde nos íbamos a dar un paseo, me acuerdo con mi padre, con 12 años, tío, que me cogía del hombro de mi padre y me iba contando, me iba contando pasiones de cuando él era joven, poesías que me enseñó mi padre, que me acuerdo y que no le estaré, no le agradeceré suficiente el haberlas conocido, me acuerdo. Una que me contó de Núñez de Arce, maravillosa, que era un alegato a la paz, que era algo así, a ver si me acuerdo, que era súper bonito. Es de los versos más bonitos que yo he escuchado, jamás decía, pero que el hombre sucumba en conquistadora guerra cuando siete pies de tierra le bastan para su tumba, esto mi paciencia apura, porque aunque todo es locura, es demasiada locura. La hostia. Qué pasada, y te lo sabes de memoria. Sí, sí, sí. Y claro, toda esa cosa que mi padre me ha dado, yo se la tengo que devolver. ¿Y tus padres tenían un sentido de humor especial o...? Mi padre era el humor. Sí. Fíjate, yo por ejemplo, a mí sí que me ha pasado una cosa, es que mi padre sí que tiene sentido de humor y se ríe de la vida y tiene una actitud muy positiva, pero mi madre, que en paz descanse, no la tenía. Y yo descubrí que no tenía sentido el humor. A mi madre me decía, ya estás haciendo el tonto ahí que te han tirado una tarta a la cara. Digo, si es que de eso se trata. Dice, ¿no pueden tirar la tarta a otro? A ver, yo lo entiendo porque a mi madre... Bueno, porque en el fondo yo creo que a lo mejor ella no sabía canalizar eso por el lado de que... O sea, a tus padres les gustaba lo que hacías tú. Sí, eran... Sí, he tenido esa gran fortuna, pero sí, sí, es verdad que la he tenido. La primera vez que vine a Madrid yo tenía quince años, catorce, quince, me acuerdo. Me trajo mi padre... O sea, ¿tú se lo dijiste a tu padre que te querías venir a Madrid? No, es que mi hermana Toñi y... Sí, mi hermana Toñi trabajaba en Madrid. Claro, o sea, ya había un contacto, ¿no? Claro, mi hermana, yo tenía catorce, mi hermana tenía veinte, veintiuno, ya estaba trabajando en Madrid. Entonces mi padre y yo nos vinimos a verla y yo me acuerdo en el paseo Reina Cristina mirando hacia Tocha, tengo sensaciones clavadas en la mente que no se me olvidan. Es decir, ¿cómo es posible que coincida en sensaciones Madrid con lo que yo sentía antes de venir? O sea, me enamoró al cien por cien. Yo en este sitio yo quiero estar. Me enamoró, me enamoró Madrid, macho, porque me sentía como... Era mi casa, no me sentía ajeno, tío, me gustó mucho. Y cuando vio que su hijo despuntaba como un cómico de la hostia, ¿qué pensaba? La primera vez que hice televisión que fue en ¿Pero esto qué es? Sí. Aquel programa de ¡Ojo al tato! Sí, sí, sí. Esto es una cruz. Esto es una raya. Esto es la emisora. Cruz y raya. Aunque debe nunca calla. Aunque debe nunca calla. Pasaban cosas maravillosas en Montiel. Me acuerdo mi primo me lo contaba, que paraba en la discoteca en el pueblo y salía toda la gente... A verlo. Al bar de mi tío Conrado, que era un bar... O sea, estaba, digamos, previamente el bar, que era enorme el bar, y luego la discoteca, salía todo el mundo a verlo. Y ya de la noche a la mañana, pues nos hicimos conocidos, tío. ¿Tú te quieres creer que recuerdo perfectamente la primera vez que me reconocieron? En la plaza de Santo Domingo. Hostia. Iba con Juan y una pareja joven, que tendrían, yo no sé, 26 años, 27. Mira, mira, mira. Esos son cruz y raya. Llevábamos ya tres, cuatro programas emitidos. Y digo, a lo mejor puede que sí. Tienes que tener muy claras las ideas y los pies en el suelo, porque esto es muy... Sí. No sé cómo son las drogas, porque no soy muy... yo solo fumo, pero... Adictivo. Pero claro, esto es una sensación... Sí. Muy parecida a... Son pelotazos. Claro, son pelotazos, de repente te conoce la gente por la calle, tío. Muy bien. Y ahora ya llevas más tiempo siendo famoso que siendo persona anónima. ¿Tú eso lo has pensado alguna vez? No. La verdad que no. ¿Tú has pensado que llevas más tiempo, igual que yo, vamos? O sea, llevábamos más tiempo siendo personajes públicos que las personas que éramos. ¿Crees que hay diferencia? Yo no me he dejado llevar por historias raras, tío. He tenido la cabeza en mi sitio. Y tan importante es ser el artista tan bueno como puedas llegar a ser que tener la cabeza bien amueblada. Y tienen que ver con lo que te he contado. Mi formación en Montiel, cómo he visto, cómo eran mis padres... Digo, no, no, no. Los cimientos que de verdad importan son estos. Me está ocurriendo esta otra historia que es un regalo del cielo. Aprovechalo, pero con buena disposición, tío. No te vuelvas un puto gilipollas. Que dice, yo no quiero ser quien no soy. Porque tú sabes quién eres, tío. Realmente. Yo estoy pensando, digo, claro, ¿y qué es un cómico? Es un cómico. Yo le sigo dando muchas vueltas, ¿no? Y creo que he llegado a la conclusión de una definición que no sé si te parece correcta o no. Pero creo que un cómico es la persona que es capaz de formatear su talento para lo que le pide su profesión. Porque yo tengo amigos que son muy graciosos y son cómicos, pero no se pueden poner delante de una cámara. O no saben contar un chiste en 30 segundos. Pero son muy graciosos. Son cómicos. No lo dudo. Pero el cómico como tal es una persona que lo vive y que su motivo es la risa. Lo que pasa es que, claro, yo creo que el mayor... Esto yo lo he hablado contigo muchas veces. Mi mayor talento no ha sido el talento de hacer reír a la gente, sino saber formatear todo eso para hacerlo en televisión, para hacerlo delante del público, para transmitirlo. Pero porque lo tienes dentro. Tú has nacido así. O sea, has nacido así, quiero decirlo. Te has preparado y has hecho y tal, pero la parte más importante la tenías. No, y a mí me pasaba como a ti, que yo era feliz viendo a la gente reírse. Eso siempre me ha pasado. A veces me ha preguntado algún periodista, me ha dicho, oye, ¿y te dedicaste a esto y tal? Digo, mira, te voy a ser absolutamente sincero. En el fondo también tiene esto una parte de egoísmo en el sentido de que es un parapeto en el que nos metemos detrás y nos sentimos muy a gusto, tío. Viendo... Si esto fuera una plaza de toros, estamos en el burladero. Y nunca mejor dicho, el burladero. Uh-huh. Y vemos la vida. Pero si salimos, no es nuestro sitio, tío. Totalmente. Yo me he llevado tantos palos en la mano. Alguna hostia. Para hacer risa, ¿no? Sí. Sí. Habían dicho, sal fuera. Y salía un momento, y luego salían a por mí. Me dieron dos hostias y no pude, o sea, contenerme. O sea, me seguía riendo. Me seguía riendo porque me parecía, digo, esto vuela por encima. ¿Y de los límites del humor, qué piensas? Te lo voy a responder de otra manera. Si tú lo que me estás preguntando es, José, ¿pondrías prohibidos al humor? Yo no. De la misma manera te digo que también respeto las acotaciones personales que cada uno libremente deseo quiera hacerse. Porque así lo sienta. Y yo creo que esas, llámanle límites, que yo no los considero. El humor tiene que ser libre en la voluntad. Y si yo decido no hacer algo es porque lo decido yo. Porque hay límites en el humor, pero no hay límites en el drama. O sea, podemos ver películas y ver, además, planos muy explícitos con sangre, con sufrimiento y tal, pero eso no tiene ningún límite. Es curioso. A mí no me gustan las inquisiciones. ¿Sabes? Esto de... No, no. Esto no. Está prohibido hacer esto. Bajo mi punto de vista siempre he pensado que el humor, el humor es un arma de construcción masiva. Yo quiero sentir, es verdad, que cuando alguien, un compañero o alguien, tus amigos, estos que me cuentas tan graciosos, suelta una gracia, pues siento normalmente que el mundo es un lugar más amable y más simpático, donde me apetece estar un poquito más. Entonces, todo lo que me huela a eso me parece de puta madre. Y a la hora de relacionarte en tu día a día con la gente, con la gente en la calle, con tu familia, con el frutero, con el pescadero, ¿necesitas que haya humor en esa otra parte? O sea, ¿te cuesta más relacionarte con gente que no tiene humor que con la gente que tiene humor? Hombre, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Cuando llegas a un sitio y te sonríen, ya la sonrisa afloja tensión. Si tú vas a un camarero, buenos días, señoras, qué buena. La amabilidad. Yo a veces digo, digo, la comida es quesita, pero lo único que ha volado más alto en calidad que la comida ha sido la simpatía y la atención que nos han brindado. Y es que, ¿verdad? Cuando alguien es manifiestamente amable o con un toque de humor, coño, te gana y vuelves al sitio. Todos buscamos eso. Porque, ¿qué buscas? Encontrarte a gusto y relajado o parecido a tu casa. Sí. Nunca vas a estar igual que en tu casa. En tu casa ya te quitas los zapatos, pones a esta sobre la mesa y dices, ay, Dios mío. Me acuerdo aquello que me contaban en Montiel que decía, alguien se estaba muriendo y parece ser que el cura le dijo, hijo mío, tranquilo, que donde vas a ir ahora, no tengas miedo. Donde vas a ir, vas a estar súper a gusto. No tengas miedo. Tranquilo, que donde vas vas a estar muy bien. Y le dijo, padre, no se hagan líos, como en casa de uno en ningún lado. ¿Me entiendes? Pues esto es lo mismo. Y supongo que tienes 50.000 anécdotas de situaciones serias y dramáticas en la vida en las que la comedia ha aflorado y tú no querías que ha aflorado. Pues mira, te voy a contar una cosa que ocurrió. Hace tiempo. Hace tiempo. Entonces, a una señora le van a hacer unos albañiles, unos basares. ¿Sabes lo que son los basares? Los basares, ¿tú te acuerdas de esos, de esas estanterías de obra, de yeso, que había en los rincones de los habitáculos, de las casas, de las habitaciones de las casas? Sí. Había como dos puertas de cristalito con visillos. Sí. Y dentro había unos basares que eran estanterías para poner vasos, platos y tal, en las casas de los pueblos de toda la vida. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues yo no sé qué pasó, qué tal la señora. El caso es que un albañil le hizo los basares con el ladrillo este del ocho, no sé, fino, luego lo enlució, todo con yeso. La rasilla, la rasilla del ocho. Que sí, que sí, pero ¿por qué es del ocho? Es del ocho porque es la medida. Hombre, claro. ¿Y tú te lo sabes? Yo es que soy un licenciado, o sea, yo me entero de todo. Entonces, hizo dos basares y le dijo a la señora, como eso está tierno, dice, no ponga nada hasta que esto no haga el tiro. Vale. Y fíjate por dónde la señora pone un frasquito de plástico de azafrán, con la mala suerte de que al momento se desploman las estanterías y se caen. Esto es verdad, ¿eh? Puede ser. Puta casualidad. Pero pone el azafrán y se caen las estanterías y le llama. Dice, oye, oye, ¿pero qué estantería me has hecho? Dice, ¿qué ha pasado? Dice, porque se han hundido. Dice, pero vamos a ver, ¿ha puesto usted algo? Dice, bueno, he puesto, he puesto, he puesto un poquito de azafrán en un frasco. Dice, adiós, amigo. Dice, no me digas más. Azafrán, lo peor para los basares. Y no me digas más. El azafrán, lo peor para los basares. Claro, si pones azafrán, tú ya no sabía por dónde salir. ¿Y eres consumidor de comedia? ¿Te gusta ver a otros compañeros y te hacen risa? Sí, hombre, claro. Por supuesto, tío. Te puedo decir un listado de gente... Enorme. ...que me ha gustado mucha. Siempre te dejas, ¿no? Por eso trato de evitar dar nombres, pero me río, joder. En primer lugar con los que tengo más cerca, que son con Santiago Segura y con Flo. Hola, amigos, soy Florentino Fernández. Yo soy José Mota. ¿Sigues tú? Sí, yo soy yo, Santiago Segura. Con los que, la verdad tengo que decirlo, hemos logrado hacer ahí un triunvirato, una cosa maravillosa en la que los egos, sobre todo en el fondo, nos queremos mucho. Y eso es un regalo. Yo cuando hablo con mis amigos de nuestro curro, no lo hablo como un trabajo. Es verdad, es que parece que queda feo decir estas cosas, según está la vida y lo que cuestan las cosas. Pero yo siento que tengo el privilegio de ir a disfrutar con mis amigos, que tienen el arte de saber hacer reír a los demás. Es como si voy con amigos, que me pasa, que yo también tengo fines de semana que me voy con los amigos del pueblo, porque uno hace un cocido de la hostia y luego jugamos al mus. Y yo me voy también con vosotros, que comemos juntos y que luego vamos a hacer reír a la gente en un teatro. Y sobre todo, ¿sabes lo bueno que tiene? Que yo creo que hay admiración por cualquiera de las tres partes. Y eso es muy importante, tío. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Flo? Que es un regalo. Es un regalo. Y luego, perdóname, lo voy a decir yo. Tener el lujo, tío, de llegar a los teatros y que estén a reventar de gente. Y joder. Gracias, Dios mío. Gracias. Es maravilloso, tío. Oye, ¿y tienes dos hijas y un hijo? Que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí. ¿También son cómicos? Mi... Daniela es muy crítica. Daniela. Ay, papá, pues eso, no sé. A lo mejor esto no tiene tanta gracia, ¿no? No sé. Mi hija es muy crítica, Daniela. No, pero es muy bromista. Y... Valerita es más... Más tímida. Y José... José es muranzado. Es como su padre. Pero a él ya le hemos visto en los especiales que hace sus cambiaitos y está encantado de la vida. José me dice unas cosas que yo flipo, tío. Es que tiene una sensibilidad emocional notable. Notable. Es un niño con una riqueza emocional que me asombra, ¿eh? Es... Papá, no quiero dejar de ser niño. Ay, pobre. Dice, con ocho añitos. Ay, pobre. Quiero que estés conmigo siempre. Ay, madre. Me dice, me pregunta ya el cielo, ¿y dónde vamos cuando...? O sea, es un niño con... Con un coco o... Joder. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde quiero ir a parar? Quiero ir a parar... Quiero ir a parar a Connecticut. Quiero ir a parar... No. Quiero ir a parar... Quiero ir a parar... Puede ser una cosa bien sencilla, ¿me entiendes? Escúchame, es que hablando de parar, tú has pensado... Pues yo pienso que la vida es una juerga, pero el peor chiste es la muerte. ¿Tú has pensado en la muerte alguna vez? He pensado... Más de la cuenta, creo. ¿Sí? Pienso que es una broma cansina. Que se la podían haber ahorrado. No. Quiero decir, no lo sé. A ver, yo creo que sí han sido un poco rácanos en la vida, coño. Teníamos que vivir... 400 años. Estírame eso ahí. No, es que yo... No. No. Estírame eso. Échate otros pocos, cabrón. Es como cuando te echan unas pipas en la mano y dices, échate otro puñado. Coño. Por lo menos dos vidas. Tendríamos que tener dos vidas, tío. Es muy importante mantener viva, en primer lugar, por respeto de nuestra profesión, viva la memoria de los que han estado antes que nosotros. Que han hecho, han hecho verdaderas maravillas. Gila, Kasen. Tipicol. Tipicol. Andrés Fajares, Fernando Esteso, martes y trece. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo. Dígame, encarna, encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame, encarna, sí, encarna de noche. Sí, que de alguna forma son nuestros padres, ¿no? Y todos los que nos dejamos, que son muchos, ¿eh? Que son muchos. Joder. Yo creo que hay que tener, aparte de que no es ningún esfuerzo, recordarles y, joder, y poner, poner el humor de verdad, Florentino, en la marquesina de lo importante. La palabra humor, comedia, el salvavidas. Te estás ahogando, le echas la mano y dices, ah. Entonces, conviene recordarles a los que han estado antes, que a nosotros, porque han sido guía nuestra, también. Hostia, es que estaría hablando contigo horas y horas, tío. Hablando de la vida. Hablando de la vida, de las cosas. Es que estoy pensando, y ya con esto quiero terminar, pero... Hablas de los grandes cómicos. Los grandes cómicos se les suele recordar, primero, porque no están, se les hace grandes automáticamente. Y, segundo, por la aportación que hacen a un mismo fin que es la comedia, en este caso. Y hay cómicos que están, que por el hecho de que estén, no se les considera grandes o tan grandes, y que cuando ya no están es cuando ya dicen, hostia, es que qué grandes son. Pero yo, por ejemplo, de ti sí que considero que eres un gran cómico, porque has hecho muchas aportaciones al mundo de la comedia. Y cuando hablo de aportaciones no hablo de risas nada más, sino de cómo generar esas risas, ¿no? Bueno, ya con esto termino. Es una pregunta que me gustaría saber tu feedback, que es muy personal, pero que entiendo que si no tienes una respuesta, no me la quieras dar. Estamos hablando de la vida, de nuestra influencia en la gente, la emoción, en cómo ayudamos a la gente a ser feliz. Y el día que tú no estés, ¿has pensado cómo quieres que te recuerden o cómo crees que te recordarán? Quiero que, o sea, prefiero que el mundo se acabe, si yo no estoy. Pero no seas egoísta, muchacho. No puedes ser egoísta, muchacho. No, yo creo que ser un buen tipo yo creo que es lo mejor. Mientras tanto, tenemos la suerte de estar jugando a esto. La lotería nos ha tocado a nosotros. La gente alrededor se lo pasa bien, maravilloso. Pero la lotería es para nosotros. Entonces, que a uno le recuerden porque fue una buena persona, tío. De verdad, más allá de las genialidades o no que puedas aportar. Creo que sí. Pues ya está, muchacho. Ya con esto hemos terminado. ¿Ya está? Yo creo que es más que suficiente, fíjate. Es que llevamos grabados 12 minutos. Qué cara tonta. Qué cara tonta. ¿Pero qué me dicen, muchacho? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.